Dale, dale, dale Bueno, somos decadentes armados y esto se llama Bajo Cero Vengan, les apoyen, ahí griten A ver si me gusta El viento congela mi cuerpo y mi boca suspira sin fe Cambio recuerdos falsos, quedan frescos sin existir Yo sé que soñar es mejor que decidir vivir un adiós No imagino algo frío mientras duermo en un abismo Insaciable estoy, esperándote Como un perro en la lluvia, buscándote Insaciable estoy, esperándote Como un perro en la lluvia, buscándote Buscándote Corro de camino tan viejo y el pasado que no pasó Ya veo palabras tan besas que no dan mi alrededor Yo sé que el destino es excusa, no cambio tu voz en mí Cuando expreso mentiras que me hablan de ti otra vez Insaciable estoy, esperándote Como un perro en la lluvia, buscándote Insaciable estoy, esperándote Como un perro en la lluvia, buscándote Buscándote Apoyen el forro en la lluvia, buscándote Apoyen el forro, pues HP Esperándote Esperándote Como un perro en la lluvia, buscándote Insaciable estoy, esperándote Como un perro en la lluvia, buscándote buscar mentiras Buscándote Buscándote ¡Suscríbete al canal!